La Corte de Justicia en pleno le tomó juramento y bueno, ya está completa la Corte nuevamente. Cambiándolo de tema, políticamente, Vicegobernador, ¿cómo analiza el sistema nacional, provincial? ¿Ya se empieza a hablar del presupuesto 2025? Sí, lo que pasa es que las provincias tienen su autonomía y autarquía como para establecer su propio presupuesto. Bueno, más vale que hay marcos y condicionantes, pero trataremos de seguir con nuestras políticas de Estado presentes. Vicegobernador, ayer finalmente el Senado dio visto bueno, Catamarca se adhiera al RIGI. Sí, es una herramienta que es para el futuro, no es para lo que pasó para atrás. Lo que pasó para atrás sigue funcionando como está funcionando hasta ahora. Y para el futuro, si es que se dan las condiciones de que haya inversiones que superan los 200 millones de dólares como es lo que está establecido y los beneficios fiscales los otorga la Nación, a la provincia le va a representar nuevas fuentes de trabajo, empleo y proveedores. El Presidente ya planteó el presupuesto 2025, ¿no? ¿Eso cómo va a condicionar la formulación del presupuesto para la provincia de Catamarca? Y lo condiciona en alguna parte, pero nosotros dentro de nuestras posibilidades vamos a seguir haciendo la obra pública porque creemos que si no la hace el gobierno la obra pública, acá no tenemos la parte privada que motive a hacer inversiones en la parte de la obra pública. Entonces, no solo que tiene que ver la obra pública para generar empleo, sino tiene que ver para el desarrollo, para la infraestructura, para el turismo, la agroindustria, la minería y todo lo que tenemos nosotros en la provincia. Y yo lo apuse para las provincias también, ¿no? Sí, pero ellos van a ir a ajustar en una forma que nosotros creemos que no hay ninguna forma que se pueda ajustar sobre las necesidades de la gente y sobre que el país tiene que seguir funcionando, las provincias tienen que seguir funcionando. Ahora en Crédito Argentino podés tener todo lo que querés al toque. Esa moto re fachera que viste el otro día, la compu que siempre quisiste y ese viajecito que venís pateando hace mil. ¡Dale! ¡Llévalo en cuotas fijas! Entra a creditoargentino.com.ar o te esperamos en nuestras sucursales. Todos los sean racismos.com.ar o te esperamos en nuestras внутренillas de la Gamera. Deja.